Te creo todo va No puedo escapar Llevar tus sueños No me Esto está aquí Me sabe el cuerpo y tu mente ¿Quién quiere vestarte aquí? De repente morderla de rumba Y darte la ropa Y en unos minutos Haciendo el amor Trado y permanezco en el presente Me tiene muy pendiente Maquia lo pretendo